hola hola bueno pues hoy les voy a dar un voy a hacer un DIY porque hoy es viernes un DIY pero para su neonato como hacer un chupón para su neonato bueno este es súper fácil la idea y yo yo la hice o sea no vi otros vídeos que era con una moneda pero pues esta no es con una moneda con otras cosas entonces vamos a ver los materiales diamantina o cosas para decorar silicón caliente si no sabes cómo utilizarlo puedes utilizar frío tijeras velcro pegamento elástico pero como en forma de tubito una hoja de color que tú quieras y una hoja blanca pero de esas como duritas pues lo primero que haremos será agarrar nuestras dos hojas la de color y la blanca y las vamos a poner juntas hasta que queden como emparejadas y cortas la figura que quieras y pues vamos así me quedaron a mí y yo los corté con estas tijeras que son como decorativas que me encantó como quedó y pues están súper bonitas y ahora vamos a agarrar nuestro resistol y le vamos a echar una gotita a cada una de las tarjetitas tiene que ser muy poquito para que no se salga del papel y también para que el papel como que no se aguade ya después de eso vamos a juntarlas y pues vamos a juntar las que queden parejitas o que queden como tú quieras que quede tu chupón y vamos a emparejar las y dejamos secar y pues bueno cuando ya esté seca vamos a agarrar nuestra pistola de silicón y la vamos a conectar para que se vaya calentando y vamos a agarrar nuestro velcro pero ven que son como dos partes y hay una parte que es suavecita esa parte no la vamos a usar la vamos a guardar para otra cosa y vamos a ocupar la parte que es como rasposita y pues bueno lo que vamos a hacer será dejarla como en una superficie o agarrándola con tus dedos con mucho cuidado vamos a empezar a ponerle un poco de silicón caliente ten mucho cuidado o pide ayuda a un adulto porque cuando te quemas con eso en verdad arde un buen y pues bueno se los vamos a pegar en la parte blanca o pues si en la parte blanca que es la parte que va hacia tu neonato si tú quieres que se vea la parte blanca entonces pega tu velcro en la parte morada ahora vamos a agarrar nuestro elástico y vamos a cortar un pedacito súper 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 chiquito que va a ser la agarradera de nuestro chupón ya que lo tenemos vamos a agarrar nuestro chupón y vamos a pegar en la parte morada vamos a poner un poquito de silicón caliente y vamos a pegar nuestro nuestro elástico de esta manera tienes que hacerlo súper súper rápido porque si no se te seca porque el silicón caliente se pega súper rápido se seca súper rápido entonces vamos a pegar a mí ahorita ya no me alcanzó se me secó un lado entonces tuve que poner otra vez silicón del otro lado si a ti te pasa lo mismo puedes hacer lo mismo y vamos a pegar súper 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 rápido y pues dejamos secar que esté seco vamos a poner para sostener por la parte de arriba más silicón para que lo sostenga lo vamos a poner como a los lados para que el elástico no se salga y volvemos a dejar a secar luego agarramos nuestra diamantina o lo que tú tengas para decorar y lo vamos a echar en la parte morada para que pues tenga brillos yo le eché un poquito y lo fui esparciendo con mi dedo de esta manera lo vamos esparciendo esparciendo hasta que quede así o como tú quieras decorarlo y dejamos secar porque la diamantina tiene pegamento que tienes que dejarlo secar y listo tienes tu chupón